Good morning, en la morning desmañanado se saluda Eduardo Hernández, arroba Chontillo. El día de hoy lo que está en tendencia técnicamente no es algo ligero, no es algo liviano, no es, es algo muy serio, es algo muy serio. Y todo inicia a los comentarios que muchos han estado haciendo, que por qué se cancelaron tantos partidos de básquetbol, de básquetbol en tanto para los hombres como para también las mujeres. Entonces, el reinicio de la NBA dentro de una burbuja en Disney World ha transcurrido sin problema hasta el día de hoy, con más de un mes sin ninguna prueba positiva del coronavirus, pero se detuvo abruptamente ayer cuando los Milwaukee Bucks se negaron a salir a la cancha para jugar el juego de los playoffs contra el Orlando Magic para protestar por el tiroteo de Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin. Como resultado, la liga anunció la cancelación de tres juegos programados para el día de ayer miércoles y una reunión de los jugadores de la NBA más tarde el miércoles por la noche, que obviamente va a tener que cambiar todo el schedule de lo que va a ser la temporada. La decisión también fue tomada por el equipo de las mujeres de WNBA, el NBA de las mujeres, que pospuso tres juegos programados en todo el estado en Bradenton y de los equipos y de los jugadores y otros deportes profesionales, como también en la MLS, para cubrir todo lo que ocurrió con Jacob Blake. El domingo por la noche tenemos a nuestra compañera Carla Alonso, que nos va a dar detalle a detalle todo lo que pasó y también algo conectado con eso, algo que ocurrió ayer y antier, esto de Kyle Rittenhouse. ¿Qué fue lo que pasó con este joven de 17 años que entraía un AR-15 disparando a protestantes? Obviamente que estaban protestando esta injusticia contra Jacob Blake. Carla Alonso, buenos días. ¿Qué tal? Soy Carla Alonso con Extreme Noticias al detalle. Los investigadores federales anunciaron que han iniciado una investigación de derechos civiles sobre el tiroteo policial en contra de Jacob Blake, un hombre afroamericano de 29 años de edad en Kenosha, Wisconsin. Y bueno, las autoridades habían proporcionado previamente poca información sobre el tiroteo del domingo contra Blake, que fue capturado en un video por un testigo. Los investigadores del estado de Wisconsin dijeron que la policía usó una pistola Taser para detener a Blake antes de que un solo oficial disparara su arma siete veces y lo hiriera. Las autoridades identificaron al oficial Bruston Shesky como el oficial de policía que disparó a Blake cuando trató de ingresar a su automóvil. Según informes, el oficial Shesky disparó el arma en la espalda de Blake. Ningún otro oficial disparó su arma. El fiscal general de Wisconsin, Josh Cole, dijo en una conferencia de prensa que los otros agentes involucrados en el tiroteo serán identificados pronto. Les cuento que el domingo por la noche, Jacob Blake, de 29 años de edad, se encontraba en una calle de Kenosha, aparentemente rompiendo una pelea entre dos mujeres, dijo Benjamin Crump, un abogado contratado por la familia. En un video con más de nueve millones de visitas, se ve a la policía siguiendo a Blake muy de cerca, disparándole siete veces en la espalda mientras él se inclina hacia su automóvil. Blake no tenía un arma en su automóvil, dijo Patrick Salvey Jr., otro abogado que representa a la familia. En el vehículo se encontraban sus tres hijos de tres, cinco y ocho años, dijo Crump. Blake se encuentra ahora en un hospital de Milwaukee donde ha permanecido en cuidados intensivos. Blake sufrió múltiples lesiones, incluida una herida de bala en el brazo, daño en su riñón, hígado y médula espinal, dijo Salvey Jr. La familia presentó una denuncia, una demanda civil contra el departamento de policía por el tiroteo. Jacob Blake sufre de parálisis de la cintura para abajo, pero no es seguro si la condición es permanente. Algunos testigos dicen que Blake puso resistencia y estaba peleando con la policía, mientras otros testigos dicen que Blake no estaba luchando en lo absoluto. Dijo y agregó que simplemente se estaba queriendo subir a su auto. En otra nota, Kyle Rittenhouse, de 17 años de edad, fue arrestado el miércoles por la noche tras disparar contra tres personas, dos de las cuales murieron el martes por la noche en Kenosha, Wisconsin, según informes del New York Times. El adolescente se encontraba armado con una AR-15 y cruzó las fronteras estatales para hacer guardia a los negocios durante los disturbios derivados del tiroteo policial contra Jacob Blake días antes. Les cuento que los manifestantes de Wisconsin y los estados circundantes salieron a las calles durante las últimas tres noches enfurecidos por el tiroteo de Jacob Blake y la muerte de personas afroamericanas a manos de la policía. El caos desorganizado llenó las calles, los saqueadores quemaron numerosos negocios y destrozaron innumerables coches y vehículos urbanos. Un joven que desde entonces había sido identificado como Rittenhouse estaba en el área, pero no parecía pertenecer a ninguno de los grupos organizados. Más bien, lo veían errático y nervioso más que los demás, dijo Elaya, un joven que estaba participando y se encontraba filmando en este momento. Elaya dijo que en algún momento Rittenhouse pasó corriendo junto a él y poco después escuchó disparos. Los disparos fueron capturados en varios videos publicados en las redes sociales. Dos de las víctimas, de las cuales recibió un disparo en la cabeza, murieron en el momento. Otro fue hospitalizado. En un video se ve a Rittenhouse corriendo entre la multitud de personas en una calle. Una persona parece gritar que él le disparó a alguien, se tropieza y cae. Cuando varias personas se acercan a él, es cuando abre fuego nuevamente en contra de las personas que tratan de acercarse a él para remover el arma. Inmediatamente después del segundo tiroteo se ve un grupo de vehículos policiales avanzar hacia la multitud. Rittenhouse camina hacia ellos y se le ve alternativamente levantando las manos y tocando su arma. Cuando se acercan, los vehículos se alejan y Rittenhouse les saluda simplemente de mano. En otro video se puede observar al adolescente que parece ser Rittenhouse alejándose de un manifestante herido en el suelo hablando por un teléfono celular. Mientras se aleja, el audio incluye gritos y una voz que dice, acabo de matar a alguien. Horas antes de que la policía nombrara a Rittenhouse como sospechoso, los detectives de la web ya se habían puesto a trabajar para rastrearlo en línea y compartir detalles sobre su presencia en las redes sociales. Los intentos en comunicarse con la familia de Rittenhouse no tuvo éxito el miércoles. Esta nota continúa en desarrollo. Te informó Carla Alonso. Muchas gracias Carla Alonso por mencionarnos todo esto. Aunque no esté ocurriendo aquí en Austin, está ocurriendo en los Estados Unidos y es más que importante que tú sepas lo que está pasando en esta nación, especialmente con todo lo que está pasando.